Bueno, cancha universitaria en el Huayco, segunda victoria de la U, 53 a 10 ante natación. Estamos con José Huay Correa, ¿cómo viste un poquito hoy el partido? Bueno, creo que la idea en un principio fue tratar de mejorar lo que era el juego y hacer lo que queríamos entrenar. Creo que salió, hubo errores, pero creo que fueron por las ganas de atacar y tratar siempre de matar puntos. Lo vi bien, y bueno, obviamente falta bastante, así que hay muchas cosas para mejorar y la idea es tratar de mejorar los errores que tenemos y bueno, ir partido a partido. Hoy por hoy estás de capitán en el pantale universitario, ¿cómo te sentís? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cuáles son las expectativas para las próximas fechas? No, de capitán la verdad me siento igual, me siento nomás. Obviamente es un orgullo ser capitán de la primera de este club y lo veo así. Y la idea del grupo era esa, mejorar el juego y tratar de ir partido a partido. sabemos que es bastante largo, capaz que largas con dos fechas bien y cada fecha es importante y cada una sumas puntos así que la idea es ir partido a partido y clasificar y pasar a la primera goma El año pasado no se ganaba con tanta diferencia, se ganaba pero era más ajustado ¿Qué cambió UNI y cuán superior fue en esta fecha ante Natación y Gimnasio? Yo creo que si por ahí nos pasaba eso, cuando teníamos partidos que por ahí largábamos bien en algún momento desacelerábamos y por ahí dejábamos de marcar puntos cuando ya teníamos diferencia Creo que la diferencia en este partido fue eso, tuvimos 20 puntos en el primer tiempo o 17 en el segundo estuvimos con la misma actitud y cuando sacamos buena diferencia sirvió la actitud hasta el último en los últimos jugadores se trató de atacar cuando ya había sonado la chicharra y atacar hasta el último, la actitud fue esa y creo que eso fue lo que cambió Bueno, se empezó con un torneo regional con el mismo formato ¿Qué opinión te merece que se mantenga este formato que el año pasado le favoreció? Quiero decir, terminaron entre los 8 primeros equipos del torneo ¿Cómo lo ves y qué objetivos tiene la U este año? Se empezó con el pie derecho con dos victorias en este año Bueno, la verdad que el formato, de la forma que sea hay que jugarlo así que por ahí no le presté mucha atención ahora tocó ida y vuelta, creo que eso sí es un cambio importante porque se hace bastante más largo pero bueno, creo que eso por ahí equipara un poco el tema de localidad y visitante vamos a tener ida y vuelta para jugar con todos desde local y de visitante así que la idea es sumar puntos en todos los partidos, de local a sendos fuertes en el visitante obviamente también salir a buscar los partidos y ganarlos y el primer objetivo es clasificar, clasificar la segunda ronda y bueno, de ahí veremos para qué están No, mis oliveres, no estuviste, estabas con dolencias ¿Cómo estás ahora físicamente? Bien, la verdad que vengo bien, ahora justo estaba medio cansado y sentí una molestia así que preferí salir, pero no, vengo bien, digamos, ojalá el año es bastante largo No, eso siempre va a haber Creo que lo más importante de este campeonato es tener un cantil grande y hubo muchos chicos que se sumaron y que están bien, así que creo que vamos a tener un buen año Último, para ir cerrando, vimos algunos de los juveniles del universitario, el caso de Gastón Genovese que entró y hizo un try y demás, que están integrando también los mayotitos ¿Cómo los ves a los chicos? Bien, creo que el objetivo es ese, de juveniles, infantiles, tener jugadores que lleguen a primera Por suerte nosotros se nos van sumando año a año muchos jugadores en distintos puestos así que, como te digo, eso ayuda a tener un plantel cada vez más grande y que estén en condiciones de jugar en primera que es la idea, y bueno, ahora de a poco van jugando, estas son las oportunidades que tienen y seguramente les tocará jugar partidos de titular, partidos de sorprendente, la idea es esa que sumen, así como suman todo y bueno, tratar de hacer un buen campeonato Bueno, muchísimas gracias